Oye, ¿y si inventáramos un juego de mesa? ¿Ah? ¿O es muy carepalo? Claro, pero es verdad que somos una juguetería. Ah, sí, es verdad. Ah, me cuesta esto un poco todavía, como estoy recién empezando como a conocer todo esto de los medios. Igual es como para esta oficina, ¿no? O sea, divertida, es como extraña, ¿no? ¿Lo encontrá ahí? No, no, no. Ah, bueno. A ver, o a lo mejor la idea... Oye, Pancho, no te digas que yo de repente, no sé, yo me vaya a mi cubículo y trabaje solo, y tú trabajas ahí solo y después juntamos nuestras ideas. Pero fue lo que nos dijeron, fue que nos dijeron que trabajáramos juntos. ¿Ah? Oye, oye, compadre, de verdad, ¿podéis parar con la pelotita? De verdad, me estáis volviendo locos, ni quiero trabajar. ¿Puede ser? Oye, ya, pero... Pero relájate, porque así no va a fluir la creatividad. Bueno, es que no me puedo relajar, compadre, si veo a un viejo jugando como un cabrón chico con una pelotita, dándole, 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 dándole todo el rato. No, no puedo. Así que yo, mira, mejor me voy a ir a mi cubículo y después juntamos nuestras ideas, por cierto, a mejorar. No, 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 espérate, espérate. Dime una cosa. ¿Tú crees que a mí me gusta ser un viejo jugoso que esté dando la hora aquí? ¿Ah? ¿Crees que me gusta eso? No, compadre, no me gusta. Al contrario, me carga. Y créeme que me encantaría estar dando un montón de buenas ideas, pero no puedo porque estoy recién empezando a cachar cómo funcionan un montón de cosas. Pero ¿sabes qué? Ayudaría harto si no fuera ahí tan mala onda. ¿Quién está acá? ¿Esto qué dice? No, no, dime una cosa. No, no, dime una cosa. ¿Por qué me odia ahí tanto? ¿Por qué? ¿Porque soy el ex de tu mamá? ¿Por eso? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Me podís decir? ¿O es porque la sigo queriendo? ¿Por eso? ¿Tú crees que yo elegí caer en coma y que pasara todo lo que pasó? ¿Eso pensáis? ¿Ah? ¿Eso pensáis? No, compadre, me tocó. Es lo que me tocó vivir y me lo banco. Lo enfrento y es así nomás. ¿Tú podrías hacer lo mismo también y dejar de estar aquí como un pendejo tajmao? ¡Pues nada! ¡Oh, espera! ¡Gracias!